La Biblia Pero no, está quemando ahora, o quema el suelo, está quemando el suelo. Está quemando el suelo, está quemando el suelo. ¿Qué? Porque ya he hecho seis años, la mamá me han dado un regalo, me han dado más colores nuevos, la mamá me ha comprado otro Range Rover rojo, otro, dame uno, dame uno. Ya te pones, puedeslane ¿y usas? ¿En és que simplemente nos quedás. Ya no ¿Ya usted se puede acceder? ¡Gracias!